La Secretaría de Salud de Guanajuato, SSG, reportó 13 casos de pacientes con lepra, de los cuales cuatro son nuevos y se ubicaron en los municipios de León, Celaya, San Francisco del Rincón y Acámbaro. De acuerdo a un comunicado, el total de los pacientes prevalentes se encuentran en tratamiento con vigilancia y seguimiento. Además, se tienen mantiene la vigilancia en 26 pacientes post-tratamiento así como de sus contactos. Se dio a conocer que ya se han practicado estudios a 118 contactos, los cuales dieron resultados negativos a presencia de lepra. La Secretaría de Salud informó que el periodo de incubación de la lepra es muy lento, de modo que los afectados pueden permanecer asintomáticos durante años, de 4 a 10 incluso. Esto, señaló, hace más difícil el diagnóstico precoz de la enfermedad que es vital para disminuir el riesgo de deformidades y la discapacidad de los pacientes y evitar así la discriminación social que sufren estas personas. Las manifestaciones clínicas dependen del tipo de lepra y la respuesta inmunológica del paciente, lo que condicionará también el pronóstico y las posibilidades de que se presenten complicaciones y el tratamiento necesario. La SSG exhortó a la población a acudir a su centro de salud más cercano en caso de presentar los siguientes síntomas que son característicos de la lepra, lesiones cutáneas, que en su manifestación más grave es el caso de la forma lepromatosa que provoca protuberancias deformantes, de diversos tamaños y formas. La bacteria afecta los nervios periféricos y produce daño neurológico en brazos y piernas, ocasionando la pérdida de la sensibilidad en la piel y la debilidad muscular. Al perder la capacidad de percibir sensaciones como el dolor, el frío o el calor, los enfermos pueden herirse o quemarse sin darse cuenta. Con el avance de la enfermedad, los miembros se deforman, las mucosas de boca y nariz se destruyen, se pierde vello corporal y los dientes y rasgos faciales se transforman a causa de las úlceras en la piel y de la hinchazón de la nariz y la boca. Te puede interesar, Guanajuato ocupa el primer lugar en casos de dengue con información de Secretaría de Salud de Guanajuato, LLH.